En el último mes, el último balance, en comparación con ser del año pasado, las ventas han caído, cayeron aproximadamente un 6% a nivel general en todos los rubros, con un agravante que vienen cayendo de tantos meses anteriores, ningún mes fue positivo y te diría que creo que desde marzo, mayo del 2021 que se viene suscitando este hecho de caídas en las ventas. La verdad, estamos pasando muy mal el comercio, obviamente, por muchos de estos factores que te dije, la cuestión de aumento de costos, logística, un tema de precios, cuestiones económicas micro y macro que afectan a la labor y después a nivel general, ¿no? La gente no tiene plata para comprar, la gente destina sus ingresos en las necesidades básicas que es alimento y vivienda y el resto, obviamente, quedan relegadas a lo que uno puede llegar a hacer y eso afecta a nivel general, ¿no? El tema de consumo, Villa María no escapa de eso, al contrario, y se ve en general, nosotros hablamos siempre con comerciantes y la situación realmente es mala, muy mala, catastrófica, te diría, y con este agravante que te digo, ¿no? La alta presión impositiva. Así que, bueno, de todos modos, como te digo, ¿no? Somos siempre tenemos las mejores expectativas para que en algún momento se pueda ir cambiando y mejorando todo lo que viene, ¿no? Creo que uno tiene que también trabajar para que eso vaya sucediendo, así que ojalá que en los próximos años la cuestión se pueda invertir y vayamos teniendo una mayor previsibilidad, como te digo, algunas reformas en el plano de las cuestiones que hay que cambiar para el bien de toda la sociedad. Bueno, también convengamos que tuvimos, ¿no? En el medio hay una pandemia en la cual muchos de los comercios estuvieron más de seis meses cerrados y lo que transcurrió después, ¿no? Con una modalidad semi-híbrida que podían vender, que la gente no podía ir, que tenían que hacer cola, que podían entrar de dos, digo, fue todo como una readaptación a nuevas formas, cerraron un montón de negocios, muchísimos, abrieron otros y hubo otros que por ahí, obviamente, que no les fue tan mal, que pudieron por ahí readaptar su estrategia de negocio, pero esto, obviamente, como te digo, ¿no? Dependiendo el rubro y a cada uno en cuestiones de cómo le afectaba. Yo creo que, como te digo, la situación a corto plazo no va a ser buena, lo sabemos, esperamos en los próximos dos o tres meses un nivel de inflación acorde como venimos teniendo, pero, bueno, si se maneja bien, ojalá se pueda hacer, va a ir de a poco aclarando el panorama este que te estoy diciendo.